Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Jesucristo, divino Redentor y Salvador de las almas, que por las piadosas lágrimas de tu sierva Mónica, te dignaste convertir enteramente a ti el corazón de su hijo Agustín, y desde el día de su total y dichosa conversión, le inspiraste que hiciera siempre frutos de verdadera pretencia. Por las lágrimas benditas de aquella madre y por la sincerísima conversión de aquel bienaventurado hijo, concede misericordioso a nuestras almas aquel dolor de verdadera condición, que alcanza con seguridad el perdón de toda culpa, aquel llanto de sincero arrepentimiento, que borra toda inquietud y toda mancha, y el hacer tales frutos de penitencia, que devuelvan la justificación y la paz a nuestro espíritu contrito y humillado, que de veras se convierte a ti, y desea verte desenojado para siempre. Amén. Oh gloriosa Santa Mónica, espejo de esposas, modelo de madres, consuelo de viudas, mujer admirable, a quien Dios infundió el espíritu de oración y concedió aquel don de lágrimas, con que supiste hacer violencia al Dios de las misericordias, para que se compadeciera de tus gemidos, escuchara vuestras plegarias y os concediera el fin de todos vuestros deseos. A tus pies venimos hoy, las que sufrimos y lloramos en los tristes caminos de la vida, a suplicarte que nos alcances el espíritu de oración que tú tuviste y la compunción que merecen nuestras culpas, para que, derramando con humildad nuestro corazón ante Dios de toda piedad y misericordia, alcancemos la gracia de vivir la santa vida que tú viviste en la tierra, y merezcamos la gloria que tú gozas ahora en el cielo, en compañía de nuestros padres, esposos e hijos, y de todos los que por la sangre y el afecto nos pertenecen y son en Jesucristo, nuestro Señor, amados y queridos de nuestro corazón. Amén. Sexto día de esperanza Oh Dios omnipotente y Padre de toda consolación, que os dignasteis alentar tanta esperanza en el corazón de vuestra sierva Santa Mónica, que en los días más amargos de su tribulación, cuando su Hijo más se alejaba de vos, nunca dejó de esperar con gran confianza el cumplimiento de sus deseos y la consecución de vuestras misericordias. Concededme, por su intercesión y méritos, aquella firme esperanza que ella tuvo, para que jamás desfadezca yo en mi oración, y merezca conseguir lo que os pido para consuelo de mi alma y gloria vuestra. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A ti recurro por ayuda e instrucciones, Santa Mónica, maravilloso ejemplo de firme oración por los niños y jóvenes. En tus amorosos brazos yo deposito a mis hijos, Sebastián y Matías, para que por medio de tu poderosa intercesión puedan alcanzar una genuina conversión a Cristo nuestro Señor. Amén. Oración final Gloriosísima y bienaventurada Santa Mónica, grande en la paciencia, magnánima en la esperanza y dichosa en el triunfo. Mujer sabia y prudente, que supiste edificar tu casa y en ella resplandeciste como el sol cuando amanece a las alturas del cielo. Y en todo fuiste ejemplo esclarecido de mujer cristiana. Ahora, que estás ya en la tierra de los que viven para siempre, donde no hay llantos, ni gemidos, ni dolor alguno, acuérdate de los que todavía gemimos y lloramos en el valle donde tú gemías y llorabas. E intercede ante el Señor para que tenga compasión de tantas madres, padres y esposas y esposos en sus tribulaciones y trabajos, y para que recoja nuestros gemidos y escuche nuestras plegarias, y nos conceda, como a ti, el fin de todos nuestros deseos. Y merezcamos un día reinar y descansar en la gloria como tú, rodeados de todos los seres queridos de nuestro corazón, y bendecir así contigo las eternas misericordias del Señor por los siglos de los siglos. Amén. Rueda por nosotros, bienaventurada Santa Mónica, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Jesucristo. Oh Dios, Consolador de los afligidos y salud de los que en ti esperan, que aceptaste misericordiosamente las piadosas lágrimas de la bienaventurada Madre Mónica, por la conversión de su hijo Agustín. Concédenos por la intercesión de entrambos, que lloremos nuestros pecados y encontremos la indulgencia de tu gracia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.